Música Feria Internacional del Libro UC Sean todos bienvenidos a esta programación especial de la Feria Internacional del Libro Filú 2012. En esta oportunidad nos encontramos con el escritor Oscar Collazo, quien además es novelista y periodista. Colombiano exactamente de Bahía Solano. Sí, Bahía Solano es un pueblo perdido en la costa del Pacífico. Ya hablaremos de eso. Si tenemos tiempo, claro que sí. Es doctor honoris causa en literatura y profesor invitado de la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena de Indias. Tenemos entendido que ha publicado más de 15 libros, entre las que se destacan, hablamos de novelas exactamente, Los Días de la Paciencia, Rencor, Señor Sombra, En la Laguna Más Profunda, entre otras novelas. Asimismo, además de las novelas, también ha escrito relatos. Podríamos mencionar El Verano también, Ojalá a Espaldas, que creo que fue su primer relato. Sí, fue mi primer libro. Ajá, y le siguió al Son de Máquina. Son de Máquina. A Golpes, Adiós Europa, Adiós, entre otros. Y además también se destaca como periodista en un periódico local de la Ciudad de Bogotá. ¿Es así? Sí, es el periódico nacional de la Ciudad de Bogotá. Bueno, hemos... El periódico del tiempo, sí. Hemos dado... El equivalente más o menos del nacional de Caracas. Hemos dado algunas referencias suyas. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo se siente en esta ciudad tan chiquitita? Muy bien, conozco el calor, que me parece entrañable, me parece muy bien. Vivo en una ciudad más caliente que esta, así que estoy en clima frío aquí en Valencia en este momento. Entiendo que comenzó la actividad literaria desde muy chiquitito. ¿Qué lo motivó a realizar ese tipo de oficios desde tan temprana edad? No, temprana edad no. Yo empecé a escribir a los 18 años. Y ya me di a un metro setenta y dos, sí. No me he encogido, es decir, no era... Todavía no, tenía la estructura media colombiana. Empecé tarde, hay escritores que empezaron muy jóvenes. Yo empecé tarde, publiqué a los 22 años mi primer libro, no tampoco. Tengo amigos precoces, pero no, yo empecé tarde. Lo que pasa es que cuando empecé después no pude parar. Y no ha parado. No, llevo 45 años escribiendo, publicando, así que es más que normal que haya publicado todos los libros que he publicado. Aunque a veces tengo la impresión de que los escribió otro porque no sé dónde sacado tiempo para... Tanta producción literal. Tanta producción y para hacer tantas cosas. Porque además da clases. De clases en la universidad. Paralelamente a la escritura se dedica a la docencia. Exactamente, sí. Y eso es un trabajo que lleva con toda la... Sí, sí. La exquisición del mundo. Sí, sí. Ya. Tenemos entendido que primero fue el relato, luego la novela y el periodismo, además el ensayo. ¿Con cuáles de esos géneros se identifica más? No, me identifico con todos. En el momento que dijera me identifico más con uno que con otro, con el periodismo de opinión, que es lo que hago, con la novela. Tendría que dejar uno de esos géneros. Todos hacen parte de la misma actividad. Es decir, soy en sentido más amplio un escritor. Un escritor que escribe en diferentes géneros. Por supuesto que cada género me exige un lenguaje y una actitud completamente diferente. Así es. El periodismo me da una cierta satisfacción, me da también unos cuantos disgustos, la literatura me da otras satisfacciones, me da ciertos disgustos cuando los libros no es lo que yo quisiera que hubieran sido. Ya. Así que no. En ese sentido, yo reivindico la idea de escritor sobre la idea de periodista, de novelista, de cuentista, no. Soy escritor y punto. Todo depende de los temas que se le presentan para decidir si es un relato o una novela. Exactamente. Los temas crean su propio género. Si yo tengo una idea y esa idea empiezo a escribirla como un cuento, a veces el mismo cuento me dice, oiga, yo no quepo en ese tamaño y exige un tamaño mayor. Hay que tener el tacto suficiente para saber que el vestido le queda chiquito a un tema y el mismo tema exige alargarse y hacer una novela. Lo que no se puede es artificialmente ni reducirlo, que sería como hacer un bonsai, ni ampliarlo, que sería como escribir una novela excesiva con capítulos que le sobran. Ya. Tenemos entendido que tras 28 años escribiendo relatos, luego se inicia como escritor de novelas y que se ha manejado en diferentes escenarios, entre eso España, por mencionar uno, y Colombia, que luego se radicalizó en Colombia. ¿Qué temas recorren en su trabajo literario? Porque hay quienes señalan que desde su primer libro se observan alusiones a episodios políticos de la vida nacional. ¿Qué podríamos decir al respecto? Yo he vivido en muchos lugares y muchos años. En Barcelona viví 18 años, en París viví dos años, en Berlín viví un año, en La Habana viví dos años, pero he seguido siendo un escritor colombiano. Y no escritor colombiano porque me lo proponga, sino porque arrastro la fatalidad de que los temas que me interesan y los que me apasionan son los temas de Colombia. Y en cada época esos temas han sido obsesiones diferentes. Bueno, por supuesto, ha habido un tema que me ha desbordado muchas veces, que es el de la violencia histórica de nuestro país. Pero cuando joven había otros temas, los temas de formación de todo joven. El tema de la religión, el tema de la autoridad, el tema de la sexualidad, el gran desconcierto de vivir en un mundo que no se conocía. Así que, en realidad, el escritor no elige los temas. Los temas lo van eligiendo. Usted dictó una conferencia que se llamó La literatura colombiana entre la guerra y la paz. ¿Cómo se encuentra en este momento la literatura colombiana? La literatura colombiana se encontraría de igual manera en la guerra o en la paz, pero ha tenido la gran desgracia de escribirse. La gran desgracia y también la gran fortuna, a través de grandes obras escritas, de escribirse en largos periodos de guerra. Los colombianos hemos aprendido a vivir y a crear nuestros propios islotes de paz en medio de guerras incesantes. Y la literatura se ha escrito ahí, no como un corresponsal de guerra. Por supuesto, los escritores colombianos no andan con un uniforme de corresponsales de guerra. Pero, inevitablemente, los conflictos y la violencia han acabado afectando y permeando nuestra conciencia de escritores. Es muy difícil sustraerse a eso. Entonces, esos temas han estado ahí como una constante de la literatura colombiana. ¿Y dónde queda la paz en la literatura colombiana? La paz, no sé, todavía tiene un lugar que lo estamos buscando. A ver si lo encontramos. Pero yo sí creo que el país ha mejorado mucho. Bueno, eso es lo que nos llega, ¿no? Sí, eso es la imagen que se proyecta. La imagen que se proyecta, pero yo creo que no. Se han suavizado los conflictos, se han ocultado en otros conflictos. A mí me sorprende mucho que los venezolanos tengan esa percepción. Y que le atribuye en ese momento a uno de los momentos más terribles que hemos vivido. Y son los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. No, 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 no. Ninguna pacificación. Es decir, el presidente Uribe sacó de los escenarios de la guerra a los paramilitares, por ejemplo. Salieron por una puerta y se metieron por otra. Entonces, eso no es un momento de paz. ¿Es la que se nos oculta entonces? Siempre hay interés en ocultar muchas cosas. Y el caso de Colombia no. Nuestros conflictos han ido cambiando de rostro, se han ido metamorfoseando. Pero eso que se llama paz no la conocemos. Nosotros nos creamos, los colombianos nos creamos con mucha imaginación unos escenarios en los que tratamos de vivir más o menos pacíficamente. Es decir, en medio de conflictos. ¿En dónde se expresan mejor esas ideas? ¿En dónde se expresan mejor las ideas? Con esos hechos tan, quizás, no los quiero calificar, pero muy duros, ¿no? En el periodismo, en la novela o a través del relato. A ver, en principio las ideas no se expresan en las novelas. Las novelas están basadas en la vida, en la historia, en la conducta humana. Y detrás de todos esos comportamientos que le dan origen a la novela, de esos personajes, de esas historias, detrás puede haber ideas. Las ideas se expresan mejor en el periodismo porque el periodismo se hace con ideas. Se hace con reflexiones que nacen de la realidad. Hay una realidad, yo tomo esa realidad que me interesa y reflexiono con ideas, con conceptos sobre esa realidad. Las novelas no se hacen con ideas. Una novela que se haga absolutamente con ideas es una novela que va a fracasar. Va a fracasar porque va a acomodar la realidad a las ideas. Entonces, en ese sentido, si respondo a tu pregunta, digo, las ideas se expresan mejor en el periodismo, en el ensayo, en el discurso político. Las ideas en la novela están por allá escondiditas. Y lo mejor es que estén por allá escondiditas y que no salgan a la luz. Que las descubra, si acaso existen, el lector. ¿Y ahí qué experiencia le ha dejado ejercer el periodismo, además de amenazas recibidas frecuentemente? Pues a mí se me olvida que he recibido amenazas, tampoco han sido demasiado graves. A ver, yo me asusto después de publicar los artículos, no cuando los escribo. Entonces, esa es una actitud de, en algunos casos, tampoco soy ningún héroe. Yo creo que el periodismo colombiano ha estado batallando desde siempre en el riesgo y en esas zonas de peligro. Pero, en fin, hago periodismo porque es el lado de mi responsabilidad de ciudadano. Es decir, yo escribo en los periódicos lo que no puedo escribir inmediatamente en las novelas. Hablemos de lo personal, de esa experiencia que usted ha tenido como escritor, como profesor. Y hay una que me llama la atención, y es que usted dirigió un centro de investigación literaria que fundó Mario Benedetti. Eso fue lo que investigue. No, no, sí, está bien informada. También tuve la oportunidad de tratar con Alejo Calpentia, José Lezama Lima, Julio Cortázar, María Vargas Llosa. Y a mí me gustaría saber qué se siente tener ese bagaje cultural. Pues, no sé, a veces siento que el equipaje mío pesa, pero me he resistido a pagar sobre cupo, ¿no? Han sido circunstancias azarosas y muy afortunadas las que me han llevado a conocer escritores que admiraba, grandes escritores que yo admiraba y que por X circunstancia aparecieron en mi vida y con los cuales pude tener un mayor o menor grado de amistad. Sí, pues me siento muy orgulloso de haberlos conocido, pero que pueda decir que influyeron directamente en algún aspecto de mi obra, no. Probablemente influyeron en ese aspecto de mi vida, que es el orgullo, que son experiencias de vida. Estoy contento de haberlos conocido y que formen parte de pequeños episodios de mi propia vida. Fueron circunstancias. O sea, yo era muy joven cuando me invitaron a dirigir el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas. Lo había fundado en efecto Mario Benedetti y yo entré a reemplazar a Mario Benedetti. Pero bueno, no es nada extraordinario, de todas maneras, el hecho de haberse encontrado con gente importante y admirable en la vida. Bueno, se dice también que usted ha sido un gran lector. En esta feria, uno de sus eslogan es el lugar del lector. ¿Qué lugar ocupa entonces el lector? El lector ocupa todo el lugar. Es decir, el lector ocupa el lugar que le abre el libro. El libro se abre y ahí entra el lector y entran los lectores. Entonces, ayer yo citaba una frase, el vestido solamente es vestido cuando se usa, el libro solamente es libro cuando se lee. En ese sentido, pues yo creo que el lector ahí es... El lector es el último eslabón de la cadena. Si no se consigue ese eslabón, la cadena está inconclusa. ¿Qué le diría a esos jóvenes que se inician dentro del mundo literario? Que a veces cuesta un poco porque ya no leen, porque es un poco lo que usted planteaba ayer, anoche. A ver, si un joven literario se inicia en la literatura y no lee, está fregado. Pero a veces por desconocimiento... Yo conocía a una persona muy pintoresca en un pueblo de Colombia que decía que él no leía porque se le dañaba el estilo. ¿Cuál? Pues me parece aturdo. No, es decir, si es un joven que se inicia en la literatura, solamente tiene dos deberes, leer mucho y escribir mucho. ¿Qué le parece estar participando en esta feria del libro? No, pues estoy muy contento, ha sido gratificante. Anoche me hicieron el honor de darme una distinción, la Universidad de Carabobo y la Filud. Muy contento. Me sentí muy orgulloso de estar durante horas con la medalla colgada. No la saqué hoy porque tenía miedo que se me proviera. Pero sí la voy a poner en un sitio importante de mi casa. Pues bien, estas han sido las palabras del profesor Oscar Collazos. A ustedes los invitamos a que continúen con nuestra programación. Feria Internacional del Libro UC.